Vigilen el cielo Hostil detectado ¡Basta! ¡Estoy bajo fuego! ¡Hostil! ¡Unos los dos nos volvió al juego! ¡Helicóptero enemigo! ¡Ataque aéreo de precisión ha llegado en camino! ¡Cuidado! ¡Soldado enemigo cerca! ¡F Bremen! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Uno de tus aliados volvió al juego! ¡Semparos y disparos! ¡Vamos! ¡Soltado en el mundo cerca! ¡Eurofrega de arma aquí, un camino! Tengo contacto Hasta nunca Su paquete de ayuda ¡Soldados a la vista! ¡Movimiento! ¡Que regresamos a la primera línea! ¡Ven por ellos! ¡Se han tomado dos! ¡Los personajes intentan escapar con el enemigo! ¡Hay que detenernos! ¡Viene una entrega de armamento! ¡Inhibidor de radar enemigo detectado en el área! ¡Vamos! ¡Uno de tus aliados volvió al juego! Ya se está avanzando Movimiento Quedan 25, gran trabajo hasta ahora UAB enemigo activo UAB enemigo activo Objetivo de recompensa identificado A divertirse Acabemos con su paquete de ayuda El gas avanza, nueva zona segura localizada UAB enemigo ¡Cuidado, Actu6! ¡El resurgimiento ya no será posible! ¡Se detienen en la mira! ¡Un contacto! ¡Ya se está avanzando! ¡Ataque de racimo aliado de nuestro! ¡Ataque de racimo aliado de nuestro! ¡Estamos en zona segura! ¡Ataque de racimo aliado de nuestro! Movimiento. Tienes otra oportunidad. No la despertacieras. Refuerzos desactivados. Se acerca el gas. Vamos a la nueva zona segura. Objetivo identificado. Objetivo detectado. ¡Veo la estación médica! ¡Aquí hay un helicóptero! ¡UAV enemigo activo! ¡Aquí hay un helicóptero! ¡Aquí hay un helicóptero! ¡Ya se está avanzando! Veo la estación médica. ¡Aquí hay un helicóptero! Contrato fallido, no hay tiempo ¡Marcando este punto! ¡Perdido lo dicho! ¡No se ven amistosos! Esperamos a los cazadores enemigos como ratas sigilosas ¡El gas avanza! Nueva zona segura localizada ¡No se ven en la mira! ¡No se ven! Objetivo de recompensa marcado ¡Apantado! 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 ¡Un hostil detectado! ¡Apantado! 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 No es más que un rascuño.